Síguenos en directo en cualquier parte con la aplicación de CMM Play. Tú manejas los tiempos, para la emisión cuando quieras y retrocede hasta dos horas. Aumenta o reduce la velocidad de reproducción y envía la señal de cualquier directo hacia tu televisor conectado. Ya disponible en iOS y Android. CMM Play. En directo y en tu móvil.